¿De cuántos goles, González, estamos hablando? ¿Ocho? Creo que son ocho. Ocho goles de Sonata Maidana, un referente, un histórico. ¿A quién le hace el primer gol? A Boca. A Boca. Claro, había jugado en Boca. Exactamente. Él hizo inferiores en Boca, le gustó en Boca. Mirá que vengan a Maidana, que ahí se empieza a comprar a la gente. Ganar de cabeza. Ahí se empieza a comprar a la gente. A Javi García el gol. Ahí va. Ahí vuela. El que hoy está otra vez como arquero en Boca, ¿no? Sí, claro. Tiene 36. Maidana. Le da para jugar en el fútbol argentino, le da para competir en el River de Gallardo. Ha tenido algunos problemas, algunas lesiones últimamente. Sí. Tiene una similitud. Sí, la va a buscar como atrás, ¿viste? Sí, señor. Y se eleva con mucha fuerza. Todos los goles de Jhonny Maidana, jugarán en River. Nosotros te lo mostramos todos en este Planeta Gol, que está en vivo, a través de la pantalla de Stacy Sport, hasta las 5 de la tarde. Hoy con un amigo, Gatito Garófalo, que nos viene a visitar. Y al que queremos mucho, vemos los goles de Maidana. Este, otra cabeza. Ahí está. ¡Apa! Acá cabecías, piquen con el... ¿Viste? Pica el piso ese que no se va a dar mal cuenta. Termina ganando y marcando. Mientras los tipitos le ponen un poquito de música. Suenan de fondo, me encantan los tipitos. ¿Te gustan los tipitos? Me encanta este tema también. Es un tico viejo, ¿eh? Pero me gusta. Cántelo, cántelo. Esperá, vamos al estribillo. Dame tiempo. Dame tiempo. ¿Sabes que yo me animo a todo? Dame tiempo. A ver si contra San Lorenzo es de cabeza también. Y no. Pierna derecha. Bueno, estamos viendo los goles de Jonathan Maidana. Sí, lo que pasa en tu mente. Señores, en Belo Horizonte contra Cruzeiro. Sí, River va a ganar 3 a 0. Y Maidana también va a aparecer. Me estoy viendo un cabezazo. Me encantó. Un cabezazo espectacular. Fue un gran gol. Un defensor de rivales. Sí, sí, es verdad. Este es el 3 a 0, ¿no? De River. Sí. Gran partido de River en Belo Horizonte. La rompe Teo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. ¿Viene la contra? No, no viene nada la contra. ¿Y este? Frente a Racing, con un desvío en el camino. A ver. Él es el que desvía haciéndose del área, casi sobre el punto del penal. Él se va. Y ya que se está haciendo toca la pelota. Claro. Termina haciendo gol. Ahí va. Pero hace bien, ¿eh? De uno de los tantos, Pablo, que se fue del River multicampeón de Gallardo. Totalmente. Se le fue toda una defensa. Totalmente. Empezando por Barovero. Banchioni. Por Banchioni. Sí, sí. Y este, contra Institutos y contra la Gloria. Marcando frente a la Gloria, después del centro de Rojas, otra vez, Maidana. Este me gusta, ¿eh? La va a buscar ahí abajo, ¿viste? Sí, sí. Palomita. Sí. Bueno, Copa Argentina contra Morón. 42 del primer tiempo. Centro pasado el segundo palo. Partido que lo ganaba River por la mínima. Y otra vez con los pies. El centro de Carlos Sánchez, ¿no? Sí. O de la Cruz. O de la Cruz. Tres. Tres.